Yo creo que es importante poner sobre la mesa que el gran perdedor de esta noche es el Partido Socialista Obrero Español. Un partido socialista que empieza a recoger los frutos de esa política en contra de los españoles, de rendirse ante los enemigos de España y de estar dispuesto absolutamente a todo con tal de mantenerse en el poder. Luego aspiramos también a que este gran batacazo del Partido Socialista ayude al Partido Popular a que deje de negociar con el Partido Socialista, que deje de hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que de una vez por todas se decida a combatir de frente al enemigo que tenemos todos los españoles, que hoy está más fuerte que ayer gracias al Partido Socialista y al Partido Popular, que son los separatistas de Cataluña. Es el momento de plantarles cara y de decir sí a España, sí a los españoles y no a los enemigos de la libertad.